¡Listos! ¡Ya! A ver, vamos. Ahí va. Eso, bien. Vamos, eh, con ritmo. Eso, bien, bien, sí, claro. Porque son tranquilos. Son tranquilos. Sí, son tranquilos. Pero, ¿sabes qué la pueden llevar muy bien? Ella es Gianna, Gianna Perry. Sí. No, no, esa. Gráfico. Él es Agustín Ares. Rápido, rápido. Rápido. Cinco segundos. Rápido, 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 rápido. ¡Dale! ¡Ay, qué lástima!